Varios integrantes y representantes, claro, al mismo tiempo del Ceres Ciclet Club, han estado este último fin de semana en la prueba del Salado Paso de las Piedras en la Ciudad de Esperanza. Más de 450 participantes en todas las categorías. Un día con bastante viento, caminos con pequeños desniveles, removidos senderos a la orilla del río Salado y dos cruces de río caminando con la bicicleta al hombro. El ganador de la General Masculina fue Jorge Matiu, con un tiempo total de 2 horas 13 minutos para recorrer los 68 kilómetros que demandaba el circuito. Y en la General Damas, Luisina Sismondi, con 2 horas 45 minutos, fue quien se quedó con la primera ubicación. El debut entre los ciclistas herecinos fue el de Damián Barolo y Luciano Lastra, que hicieron todo el recorrido. Nicolás Nari fue el ganador en categorías juveniles y puesto número 23 en la General. Nicolás que terminó siendo medalla de bronce, 13 días más tarde en los Juegos Nacionales Evita. Y, por supuesto, la estructura general y el resto de los competidores que han obtenido la siguiente clasificación. Lo dicho, décimo sexto, Damián Barolo en categoría promocionales, un tiempo de 3 minutos 25 segundos. Vigésimo quinto, Luciano Lastra, 3 horas 40 minutos para recorrer todo lo que exigía la categoría. En Damas Elite, cuarto lugar para Florencia Bertorello, 3 horas 10 minutos el tiempo empleado. Categoría Damas B, quinto lugar para Paola Cravero, 3 horas 8 minutos. Décimo tercer lugar para Verónica Vivas, 3 horas 23 minutos. Y ya en categorías juveniles, lo dicho ganador Nicolás Nari, con un tiempo de 2 horas 27 minutos. Categoría Máster A1, primer puesto para Jorge Bruno. Categoría Máster A2, sexto puesto para Diego Contreras. Categoría Máster B1, décimo tercero Lucas y Gilardi. Categoría B2, décimo sexto Fernando Gabriel Maletti. Y vigésimo tercero Aníbal Farías. Máster C1, quinto lugar para Germán Ávila. Y por supuesto, el agradecimiento a quienes habitualmente acompañan y respaldan esta presencia de los ciclistas sedesinos en esta ocasión en la competencia del Río Salado. Así en la ciudad de Esperanza, denominado Paso Las Piedras. Gracias por ver el video.